Y el segundo lugar ¿Quién hizo que te toque la aplicación? ¿Y cuál hizo vos? Y hace paz en el segundo lugar La reivindicación absoluta para el segundo, del que nadie se acuerda, salvo Francia, que en este país nos vamos a encargar de que todo el mundo recuerde que el segundo ha sido Francia. Son ellos. Qué grosso igual, porque es un segundo, vamos a decirlo, hiperdigno, de alto nivel. Tres goles en una final. Y una cosa es ganarle la final a Croacia, con todo el respeto y el amor que me despierta Croacia, como país, como hinchada y futbolísticamente, pero ganarle a Francia y Messi era el último campeón y tiene al futuro crack. ¿Lo leyeron Antoine Griezmann? Sí, le dolió mucho. También estamos disfrutando mucho las declaraciones de los franceses, ya pasados varios meses, Colombo Aní diciendo que lo odia al Díguo. ¿Me cuentan qué dijo Griezmann? Griezmann dijo, me duele mucho esa final, la sigue pensando, no hice nada. Fue muy mal el primer tiempo. No hice nada, cuando me desperté y entré en juego ya me sacaron. No, lo de Griezmann realmente para él debe ser muy doloroso porque... Había hecho un gran mundial. Un gran mundial, el mundial anterior fue de los mejores contra Argentina. Para mí fue el mejor jugador del mundial, se lo dieron a Modric a modo premio Consuelo, pero la figura fue Griezmann. Sí, sí, para mí era increíble. Rusia. Y fue increíble que no rinda en la final con Argentina. Él y Giroud, Giroud estuvo pintado también. Lo sacaron, faltando cinco para terminar el primer tiempo. Señal del baile histórico. Tengo una de fútbol que acabo de leerlo, Fabricio Romano publica que Pochettino está en conversaciones avanzadas con el Chelsea. Sí, ahí dice, ahí dice. Ah, bueno, mirá justo. Yo pensé que el muñeco podía ser porque Frankie Lampard ya está, en el campeonato están afuera y en la Champions quedaron afuera con el Madrid, con un global medio pesado. Así que mientras reclaman que vuelva Leo Messi, ahí está Poch yendo por lo menos a negociar con el Chelsea. Del segundo, nadie se acuerda, del segundo nombre. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Quién es? Jorge habla. Jorge, ¿tenés segundo nombre? Sí. A ver. Gabriel. Jorge Gabriel. Es el Jorge Mario. ¿Pega con el apellido Jorge Gabriel? Sí, sí, Olmedo. Jorge Gabriel Olmedo. Podría ser un jugador, ¿no? Tranquilamente. ¿A qué se dedica Jorge? Empleado de la comética. Empleado de la cosmética. ¿De dónde? De la empresa de cosméticos. Ah, cosmética, cosmética. Claro. Ah, su, cosmética. 4-7-7-5-6-6-8-8 para llamar, anotarse el simpatiquísimo Marto, Guati, te atienden. Jorge, hoy vino el hombre más fuerte del mundo y hablando de levantar peso, ¿cuánto crees que podrías levantar vos hoy por hoy en cantidad de kilos? No tengo idea. Uy. Y le pregunto a ustedes también, ¿eh? 100. Justo estaba por ir a entrenar, ahora en un ratito. Mirá, ¿y qué entrenás, Jorge? Boxeo. ¿Boxeás? 100 kilos. Me tenés que levantar a mí. ¿Qué categoría sos? No, pesado, pesado. Pesado. ¿Y cuál es tu golpe con el que podés lastimar? El de acá. El de mercado. Cruzado. El cruzado. El tortazo. Pero pará, peleazo, o sea, pará, ¿viste la pelea de Jerbonta contra Ryan García? ¿Viste el golpe de knockout de Jerbonta? Tremendo. ¿Lo viste, Juan? No. Están en una distancia corta, cerca de clinch, y Jerbonta le aplica un zurdazo al hígado, y el zurdazo al hígado, o el golpe al hígado, tiene la característica que te duele cinco segundos después. Sigue medio en el clinch y después se agacha. Pero antes también, lo que decían los especialistas es que Ryan García fue al golpe por golpe contra un chabón que es muy bueno también en el contraataque, porque creo que es en el segundo round también. Leval, ahí le tira un pleno a Jerbonta que lo noqueo también. Qué buen nombre, Jerbonta Davis. Y el look no sé lo que es. No lo vi, no lo vi. Jerbonta es una planta. Del rap, directamente, con trencitas, negro tatuado. Jerbonta es una planta, tengo en mi jardín una Jerbonta floraris. Sí, la compré en el vivero de agronomía. Sí, ojo con los animales. Jerbonta 104 años cumplió Jerbonta. Le vamos a celebrar el cumpleaños. Vamos a seguir boludiando. Jorge Gabriel. Para Marto, hoy nos cagó a pedos varias veces. Un coordinador de aire que me cague a pedos. Pero fuera de cámara. Tuco. Jorge, facilitamos para que vos logres impactar por lo menos en seis. Vamos al segundo, el segundo nombre. La tenés clara, ¿no, Jorge? Vamos a ver, sí. Si yo te digo Julio Grondona. Es una yuda. Un verbo. ¿No es todo? Todo. Franklin Rubel. No. El único del ano de todos los tiempos y no lo decís. Julio Olartico Echea. Jorge. Correcto. María Epumer. No. Conocí a María. Sus dos nombres entraron acá, ¿vieron? César Mazzetti. Difícil. César Alberto. Gabriel Batistuta. Fácil. Omar. Correcto. Juan Paso. De la primera junta. José. Sí. Juan Barsky. Pablo. Fácil. Sebastián Weinreich. Marcelo. Correcto. Juan del Potro. Martín. ¡Correcto! Muy buena. Perfo. Una lista fácil hicimos. Sí, sí, sí. Pará, me olvidé las reglas de los que erraban, los que acertaban, los que arriesgaban. La gran cuestión acá es que, por ejemplo, si yo le decís Juan Barsky, no pueden decir Juan Pablo. Tienen que decir solo Pablo. Pero lo hizo muy bien en este caso. Para no era que no tenían dos amarillas. No, cortan ahí. No, tienen amarilla. Tienen amarilla roja. Tienen amarilla roja. Tienen amarilla roja. Mala, mala, mala. Recordando las reglas. Es un juegazo de papeles. Para mí está malo de amarilla y roja. Amarilla roja directo. Te puedo pedir que juzgamos la intención. Juzgá la intención, Emi. Gracias, Jorge. Un abrazo. Alex de la Iglesia en la televisión. ¡Qué robonta! No, es el que se robó a Gudi. También. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Julián. ¿Julián? ¿Tienes segundo nombre? No tengo segundo nombre, no, no. Julián, contame lo más lindo que hiciste este fin de semana. Este fin de semana fui a jugar al fútbol y me acompañó mi hija. ¡Qué lindo! Y le he visto muerto. ¿Papi, fútbol o cancha de once? No, cancha de once, cancha de once. ¿Y de qué jugás? Con mis amigos de cinco. Jugué mucho tiempo al fútbol y bueno, ahora me divierto. Es bueno, es bueno jugando, maneja y un par de patadas también. No, pegar siempre, sí, sí, fue un rústico. Pegar siempre, retroceder jamás. Che, ¿y tu piba, acaso, qué hacía? ¿Estaba ahí afuera con el celular, te veía? Sí, con la madre, jugando, me gritaba, una que quedó caída. Dice, estás bien, papi, estás bien, pero bueno, bien. Qué tierno. ¿Tenés hermanos? Una hermana, sí. Ponele que tenés 100 palos verdes. ¿Cuánto le das a tu hermana? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te deja administrar esa guita y tu hermana no le está yendo bien. Polémica del mar, pequeño. Voy a abrir otra pregunta. Estoy a favor de una suma fija importante y qué bueno. ¿Pero de cuánto tengo? No, no, una sola vez. Ah, única vez. Única vez. Y cinco palos. Bien, son de mi equipo. De mi equipo. De la nada se bajó cinco. De cinco palitos, es un montón. Estás casado, decidís esto, charlado con tu esposa, le decís a mi hermana le voy a dar estos cinco palitos, no sé qué. Tu esposa no está tan de acuerdo. No, y tu hermana, no, y tu mujer te dice, yo también tengo una hermana y estaría bien ayudarla. Sí, el problema es que mi señora tiene ocho hermanos. No, no, no. Se acabó la guita. Sí, sí, se llama anís. No, ahí sí. Me metiste en un problema difícil. Cinco a mi hermana, uno para ustedes, doscientas lucas con una encierto de cada uno. Y lo podrían dividir por familia y bueno, que haga la suma. ¿Te animarías, Julián, tendrías el coraje de decirle a tu mujer, a estos tres hermanos no le vamos a dar plata porque son unos vagos y no me los banco? ¿Qué es lo que estás pensando? No. Lo estoy pensando, es verdad, pero no sé si me animaría, no sé. ¿Y si tu hermana la plata que vos le das se la quiere dar toda al marido para que la administre? Por suerte no tiene, pero yo se la estoy dando. Claro, se hace raro. Hace lo que quiera con la plata, yo te voy a auditar la plata. Tu hermana, después de varios desaciertos amorosos, recibe tu dinero, sigue sin pareja, pega pareja y empieza a patinarse todo en viajes. Ella le paga todo ahí. Vos ya te das cuenta, que los viajes que meten, auto nuevo, decís eso. Y le va a pagar un vestido de grabación porque es rockero y quiere sacar su primera y sale con el chivoló, sale con el chivoló. En 48 años va a cumplir el sueño de grabar su CD. No, está raro. Un mierda. Rock and roll. Claro. Ahí sí que estaba. Rock and roll de mierda. Pero va a tocar en Maquina, te dice. Que voy en género el rock and roll de mierda. De mierda. No tiene público. Tenés 100 palos verdes y tu nena, el sol de tus ojos, te dice, papá, cuando te mueras, porque te vas a morir eventualmente, Julián, te dice, a mí déjame 10, el 90%, donalo de beneficencia. Me gustaría preguntarte, ¿a quién lo donarías? A Racing Club. 90 palos. 90 palos a Racing. Van 3 palos a Pichu. 2 palos un colombiano jugó a 3 partidos. La guita se va al jugador. Pichu va a seguir jugando. 5 años, 3 goles. Pichu va a seguir jugando. Pichu va a seguir jugando. Se muera va a seguir jugando Pichu. Bueno, el tuyo, Clement, por favor. Bueno, dale, te acordás, no como era. Sí, le digo, no llamé nunca y llamo hoy porque tengo obsesión con los segundos nombres. Bueno, bueno. También me va a ir, pero de mis amigos y todo, me encantan los segundos nombres. Yo creo que va a andar muy bien en Bragui. En Bragui. Va a andar muy bien. Claudio Canigia. Bol. Sí. Juan Campanella. José. John Kennedy. Picheral. Sí. Mario Pergolini. Jorge. No. Daniel. Mario Daniel. José Uriburu. No, no. Mercedes Morán. Difícil. No, también. No lo sabía. Daniel Pasarela. Alberto. Sí. Carlos Calvo. José. José Feinman. Pablo. Sí. Dijo José Pablo. Amarilla. 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 Pero es correcta o incorrecta? Sí, no. Correcta con Amarilla. Es correcta con Amarilla. Estamos chiqueando la red, la vieja. Es que es la amarilla. Es que es vigilante que se hace, Emil. Última. Ya avisé que siempre iba con Amarilla. Última. Juan Coggi. Martín. Sí. Acá podría aplicar la del apodo. Sí. Juan Martín, nativo Coggi. Eliminado. Eliminadísimo. Eliminadísimo. Fabri. Cosme, Julián Ubaldo. Marcelo, Alejandro Delgado. Sí, impresionante. Saben los de Racing. Carlos Alejandro, Alfaro Moreno. El equipo de Diego Fernando, ¿no? De Marcelo Alejandro. Carlos Fernando. Me quedo de ahí. Y de Rubén. ¿Cómo se llama Capria? Rubén Oscar. Rubén Oscar. Rubén Oscar Capri. El marco. Excelente. Bueno, abrazo, Julián. Seis unidades podés ganar, ¿eh? Desesperado Marto, ¿eh? Bueno, Marto. Me gusta Marto verte sufrir. Realmente el Marto que sufre. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. Sí, ¿quién es? Federico. Federico, segundo nombre, ¿tiene? No tengo. Bien. Bien. Federico, ¿tu cuerpo está completo? ¿Mi cuerpo? Sí. ¿Te falta algún dedo? ¿Algún diente? ¿Alguna pieza dentaria? ¿Alguna pieza dentaria? ¿Alguna pieza dentaria? ¿Por ahí? Muy difícil. Sobran kilos, faltan pelos. ¿Eh? Una muela. Una muela. Barato, por ahora. Un cuarto de dedo chiquito. Un cuarto de dedo chiquito. ¿Y acá? ¿Dónde cayó? ¿Dónde quedó ese cuarto que falta? Vamos a... Te quedó una tira. Me arrancaron cerrando una puerta. Pero yo no me acuerdo porque era chiquito la puerta. Ah, bueno, ¿pero quién cierra una puerta con un bebé al lado? ¿De pie o de mano? No, no, de mano. Mi hermana, que lo cerró muy fuerte y... Y teniendo en cuenta esto, tenés 100 palos verdes. Si tu hermana, ¿cuánto le das? Perdón, Juan, es tuyo. No, no, no. Seguí adelante porque no pasa. El otro día le agarré los dedos de la mano a Ramón. Con una puerta. Bien, Juan. Cuando vi que se empezó a hinchar y se puso verde. ¿Y el... ¿Verde? No, no, tremendo. Le puse una pecho. Para ver si aflojó un toque. No, no. Culpa progre. Culpa progre. Él lloró muchísimo. Y yo sentí el momento que cerré la puerta, sentí el dedo, sentí la goma esa. Son niños odiantes. No, no, me dio una cosa encima porque, bueno, bueno, ya está. Por suerte está sano y salvo y tiene todas las piezas. Bien, vamos derecho con Federico. Andá vos, andá. Federico. ¿Qué? ¿Tenés claro, no, el juego? Eh, sí. Pero tengo una duda. Dos. Voy a sacar dos. Sí. La po... No, tengo que decir solamente el segundo nombre. Solamente el segundo nombre. Si te dijera Diego Maradona, ¿qué me dirías? Está bien, Armando. Bien, bueno. Igual si decís los dos te ponen amarillo, es una impunidad total. Marcos... A lo lejos si te escucha el nombre repetido. Maqueda. Dale. Me pide que te diga Marcos Solís. Ay, perdón. Sí, Marcos Solís. No, pensé que lo había hecho. Antonio. Correcto. Julio Roca. Argentino. Claro. José Klerk. Va con C. Luis. Héctor. Sergio Agüero. José de la Sota. No los digo para que sobren para otra. Sobre. José de la Sota, lamentablemente. Juan Mateico. Alberto. Sí. Miguel Cheruti. Este es fácil. Pero es joven, este no lo tiene. Rubén Insúa. Es joven. Insúa, ¿no? Marcelo Longobardi. Esta yo no la sabía, ¿eh? Y era inimaginable. Marcelo Fidel Ernesto. Juan de Rosas. Manuel. Sí. Pero son cinco. Y queda un punto abajo de Julián. Un cuarto de dedos. Qué grande, Julián. Un ganador total. Venom. Mara, dijiste un cuarto. ¿Qué se gana, Julián? Oye. ¿Lo decimos? Sí, sí. ¿Es lo que pienso? Sí, sí. ¿En serio? Pará, ¿Jorge hizo más? Ah, estamos cagando a alguien. Ah, no, yo no tenía contado cuántos hizo Jorge porque, como le pregunté eso. ¿Ganó Jorge? Entonces es Jorge. La fe de cómo te ilusioné a Julián, a Federico. No me animo a decir el regalo que tenemos porque tengo miedo que seamos secuestrables. Dos kilolitros de otra volta, sí, señor. No, vos perdiste, chico. Perdiste, Gervonta, Federico. Perdí. Estaba diciendo que perdiste. Sí, perdiste. Perdíselo, nosotros ya en otra, ¿no? Pará, ¿y tú eras Federico? No. No, Rubén Darío. El lateral, se quedó con el lateral. Rubén Darío, Rubén Darío. La cara de bolsa de... Un abrazo afuera. No quiere nadie. Ganó Jorge Gabriel con siete unidades, Federico cinco, Julián seis. Vieron que Jorge tenía un Jorge y un Gabriel dentro de las opciones. Está bien a Gabriela, Jorge y una Gabriela. Exactamente. Muy emocionante. Quizás fue el destino, el dioga. Ah, y ganadores aquí.